gritaron porque están reportando aquí que no hay nadie ni que está un vehículo sospechoso hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy pasaremos 24 horas en la camioneta de mis papás acabo de dejar a mis papás ahí en un centro comercial y ahora arranca el reto a partir de ya y tenemos mucha hambre Reinaldito y yo que Reinaldo va a ser el camarógrafo de este video pero también está participando en el reto él se va a quedar aquí conmigo 24 horas saluda Reiki porque no dijiste nada bro tal vez eres mudo, no tengas vergüenza vamos a estar 24 horas aquí así que tienes que prepararte loco bueno, este es el carro que les quería enseñar a la gente que me sigue de verdad que es fiel, fiel, fiel es una camioneta nueva que compré es una Porsche Macam la Macam base, la que no tiene superpoderes la más sencilla la verdad es que es una camioneta que tiene suficiente potencia vean el interior muy bonito la verdad muy cómodo está muy bien solo que tiene algunas cositas que la hacen como que viejita a pesar de que es 2024 ahorita les voy a enseñar cuando nos estacionemos en algún lado por ejemplo la cámara se ve como a 144p y algunas cosas del tablero también se ven como antiguas bueno, vamos a buscar comida porque tenemos mucha hambre es lo primero que vamos a hacer el día de hoy tenemos unas mochilas ahí atrás con cosas necesarias para sobrevivir aquí adentro y estoy pensando que va a llegar un momento en donde tengo que apagar el carro y todo porque no puede estar prendido 24 horas se va a quedar sin gasolina y se le puede dañar la batería no sé, yo no soy experto en carros pero tenemos que buscar un lugar para apagarlo y quedarnos ahí y bajar los vidrios porque si no vamos a morir asfixiados a ver chavalín ¿tienes hambre de qué? tiene que ser drive-thru Cars Jr., McDonald's, Subway yo creo que es lo típico es lo típico un McDonald's de Chile un McDonald's ok, tenemos un McDonald's por aquí cerquita yo ya ni siquiera tengo que usar Mavs porque yo ya me conozco Monterrey entero así que vamos al McDonald's, Chamito a pedirnos unas buenas Big Macs a ver, mientras vamos al McDonald's podemos hacer una prueba de la velocidad del carrito este esta camionetita no nos matemos, eh no nos vamos a matar porque el carro no es rapidísimo pero pues sí tiene potencia nada más tiene dos modos de conducción el modo normal el modo básico y este modo de aquí abajo enfoca los Reiki el modo Sport activamos el modo Sport a ver, vamos a pisarle tantito a ver si tiene fuerza no tiene fuerza es muy lento no sé si se nota en cámara pero le pisé a fondo ya con el trubo ese estuviéramos allá ¿dónde? allá, allá ya estampados hasta allá este le pisé y tarda mucho es fuerte mira, yo no sé si se puede este creo que no hace launch control a ver no, no tiene launch control no tiene control de lanzamiento o sea el carrito no se lanza así como un cohete no, no crafteó la lanzadera de Ford no crafteó el launch control vamos a ver cuando se ponga en verde qué tan rápido es de 0 a 100 según lo que leí hace el 0 a 100 en 6 segundos y medio o sea de 2 a 3 días hábiles más o menos o sea es una lentitud y el trubo ese lo hace en 2.6 ahí se puso en verde apenas 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 ahí estamos en 100 después de 5 años se puso en 100 el carrito pero está muy bien porque con este carro yo la verdad es que condujo con mucha precaución cinturón de seguridad todo sí, obviamente en todos los carros con cinturón no solamente en este pero en este voy como que tranqui porque sé que no es veloz y en el otro también en todo lo que maneja claro sí, sí voy tranquilo en todo pero en este voy mucho más tranquilo porque los otros son carros rápidos carros ruidosos y en este como que tranqui bueno, es que duro antes que los otros fue eso no, llegó a 100 apenas cuando estábamos allá es lentísimo loco realmente es muy lento estamos aquí ya llegando al McDonald's y estoy pensando en una cosa este reto va a ser difícil de soportar lo primero porque estamos en el carro que es raro segundo porque no podemos poner música música no puedo poner música con copyright porque estamos grabando no puedo poner aquí baby la nota no se puede porque estamos grabando y YouTube te lo quita aquí está el McDonald's a ver eso es lo que quiero hola, sí ¿qué quieres? quiero una Big Mac ¿te pido una Big Mac en combo? sí, con Noobit en combo con papas y qué gaseosa 7-Up ¿tienen 7-Up o Sprite? Sprite disculpe permíteme un momento creo que están diciendo ¡es el turino! es que escucho una mujer que nos escupan y se les escupan un momento y se les va a ir ahí está ¿no? que sea un... ahí está viste me dijo chamo ¿qué pasa chamo? ¿todo bien? sí, todo bien chamo mira bueno entonces va a ser una ¿cuál dijiste? una Big Mac una Big Mac en combo con papas papas grandes y la bebida sería Sprite o 7-Up no sé con cuál manejan aquí McFlurry Sprite ok ¿cuántos Nuggets? eh... 10 Nuggets un McFlurry de Chocorrol y para mí te voy a pedir uff ¿qué hamburguesa me recomiendas bro? ¿cuál es tu favorita? para mí es una Crispy una una Crispy bueno pídeme la Crispy que no una que no tenga picante que tenga lechuga tomate queso tocino todo dale esa y le agregas tocino ¿o cómo? sí, claro dale una de esas en combo con papas grandes y un agua ¿un agua? sí también te pido un McFlurry pero de Oreo al McFlurry se le pueden agregar extras o no bueno agregarle uno extra de Oreo y un extra de chocolate ¿cierto? sería todo chamo ¿eso es la primera de chocolate? claro que sí amigo si eran nuestras los rumores eran ciertos me dijeron me dice espérame 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 dicen cositas hola ok claro que sí ¿qué onda crack? nos reconocieron gente somos famosos estamos grabando un video de 24 horas en el carro sí entonces tenemos que estar sí van a aparecer ustedes así que saluden aunque se vio el ping cuando lo puse ponen bolsiquitas sí claro la tomo yo no me puedo salir del carro a ver te meto el selfie bro a ver ahí está ahí quedó dale gracias cuídense gritaron te imaginas que sean haters y que nos escupan la comida estuvo bueno para empezar está bien reciba aquí hola muchas gracias aquí está tu a ver tu chocoroller y mi macflurry cuidado eh cuidado hay que poner un lugar que sea plano uff se hueva eso sí aquí me va a quitar el cinturón amigo vamos a hacer como doctor pollo si claro tu spray mi rey y my water perfecto papas ¿cómo te voy a poner huevo? muchísimas gracias pero esto sí es ultra comida rápida eso ¿cuánto fue? 5 minutos Dios ok me quita el cinturón porque voy a ir a retrasanamiento de aquí mismo así que no no digan hey hey cuidado ando a 8 kilómetros por hora vamos a comer ahí estacionados allá yo creo que se puede debería uff ya recién hecho recién hechísimo huele riquísimo ok a ver un lugar por aquí escondido donde no nos vea la gente porque me da vergüenza no me lo puedo creer loco 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 y ni siquiera hay lugar a ver abre la puerta ahí que eso caiga ahí en el suelo tú con tu papá vean que me dejamos de cara el grito el grito de reinado ahorita lo limiamos bien bestia comenzamos mal muchachos con lo que menos quería que se manchara el carro ya se manchó el que quiera perder su tiempo que lo pierda un video más mi gente soplando y soplando pudimos limpiar un poco eso pero pues se tiene que limpiar mejor bajándonos del carro y pasando un trapo aquí está el causante de todo esto el McFlurry que lo pedí cargado de Oreo y toda la Oreo se botó o sea el extra de Oreo que pedí se cayó todo la McCrispy es mía siento que no pesa nada la McCrispy la Big Mac bueno la Little Mac esa eh y aquí están los 10 nuggets a ver hay que tener cuidado aquí yo voy a poner mi McFlurry por aquí muchachos este es el mejor momento del día el mejor momento del día hay que comer con el doble de cuidado reinado no mostró su hamburguesa no le importó estoy hasta babiando esta es la mía la que me recomendó el suscriptor que el tocino es un pedacitito miniatura a ver sabes que falta cuidado eh servilleta no lo queremos antojar pero ahí está la hamburguesota sabrosa gente si este video tiene más de 4 likes voy a hacer este mismo reto pero en mi camioneta que es mucho más amplia y si llega a 8 likes lo hacemos en mi nuevo super deportivo que es super compacto que es super incómodo para comer y para estar 24 horas así que apoyen al video he comido rápido porque el McFlurry ya está derritiendo gente me sequé con con el mismo envoltorio que las trae porque es como hay servilletas de este material entonces si secó a ver McFlurry que tal yo ni toqué mis papas ¿no te vas a comer los nuggets? las papas son buenas pero solo cuando están calientes cuando están frías ya nada están buenas ya nos comimos todo tengo unas ganas de mear que no sé si se me van a pasar tendré que ver si orino en un recipiente como este y bueno no podemos estar aquí en este carro así sin más nos hacen falta cosas como les dije para sobrevivir las cosas están atrás y yo no puedo salirme del carro y abrir la maleta y sacar las cosas así que dios siento que este carro se va a destruir aquí hay varias cosas bro una almohada para dormir una lámpara para la oscuridad increíble vamos a ver qué hay en este bolso aquí hay cosas de Rinaldo y mías ok un Jenga miniatura sí miniatura sí un Jenga miniatura unos boxers a ver huélelo no estos no son míos son tuyos huélelo no 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 what the fuck porque este está un boxer cagado loco tiene una pella ahí de mierda ahí hablando de popó un jueguito destapa y atrapa la caca está bien es clásico un clásico entre los clásicos muy bien puras cosas necesarias para vivir y pues parece que en este bolsito no hay más nada voy a guardarlo todo menos el boxer cagado a ver qué más tenemos el libro de Jala Aventuras para leerlo tenemos el de Donati y los chamos para leerlo y uno para gente grande a ver el diamante el diamante en bruto poesías exóticas cuidado unos cables porque va a hacer falta cargar los celulares por suerte la camioneta tiene usb baterías para las lámparas para donde nos quedemos sin luz a ver un ipad para jugar estumbleguis free no porque estoy retirado un mando de xbox tenemos una laptop gamer para jugar warzone y pues aquí hay cables y más cables que no interesan creo que para sobrevivir está bien y listo ya no estamos más nada ni agua ni un baño para ir no yo con esta agua si la armamos esto que me lo envió Fortnite hace como 3 meses y nunca lo destapé es de la temporada OG claro la temporada OG yo creo que lo habrás ahorita a ver que hay ahorita no ok hay que guardar estas cosas porque en cualquier momento mis papás van a pedir que los pasemos buscando y tenemos este desastre aquí aunque le podemos pedir el favor de que ellos lo guarden atrás claro gente voy a llamar Antronics que vive por aquí cerquita a ver si quiere meterse a unas vueltas con nosotros y dense cuenta lo que les decía la cámara del carro ven que se ve como antigüita tal vez no se percibe mucho con la grabación pero se ve como que muy baja calidad y no está mal la verdad pero para hacer un carro 2024 como que le falta una cámara 2024 y carros del 2018 que tiene mejor cámara que esta ok déjenme le marco a Antronics hola Crick bueno ¿qué onda? ¿qué hace chavalín? nada estoy jugando ¿qué juegas bro? ¿con? no es que es que estamos haciendo un video 24 horas en la camioneta de mi papá y quería saber si podemos pasar ahí a saludar Crick a que te montes y que demos unas vuelticas bro ah dale 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 pero estoy súper cerca de tu casa literalmente te va a colgar y ya ve bajando porque ahí voy a estar ahí ah dale loco dale dale ok 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 cracks ya estamos entrando a la mansión de Antronics pero madre mía ojo la leyenda montate del otro lado es que no hay espacio chamito estamos haciendo el 24 de atento micrófono bro ya ya pesa ya pesa ¿qué? un par de horitas Crick a ver chamito vamos a dar un par de vueltas y vamos a jugar unos cuantos joyitos de mesa que tengo aquí preparados bro ok cositas Crick de hecho estábamos comiendo ahorita McDonald's y se nos cayó un McFlurry loco mierda no te va a regañar no sé loco pero se llenó de Oreo que te vas a contar eh si esa almohada está buena mira pruébala es buena a ver algún lugar donde nos podemos parar loco para jugar un Jenga ¿qué tienes de por aquí? tiene hábitos para que no me molesten los curiositos ajá algún lugar Crick para que nos paremos así a jugar Jenga eh a ver sin bajarnos del carro eh aquí en este en esta plaza loco mira tenemos una camarita ahí para que sepas que ahí también te ves y vamos a poner el carro en P a ver jueguitos de mesa bro un Jenga aquí de chilo ¿no? están por ahí los jueguitos de mesa Crick ok este Jenga sería más fácil si tuviéramos en una mesita y no estuviéramos en un carrito pero está caliente aquí deja de pongo para que los me piche no vean chaval van a pensar que es una película triple ok ya podemos iniciar el juego de Jenga bro empiezas tú Crick ok empiezo yo ahí y ya si se cae ¿sabes qué pasa? que se va a caer todo el reyero en el carro gente dejen un like si piensan que va a ganar Antroen y suscríbanse si piensan que va a ganar yo estás usando el otro dedo chaval no dale pues jala jala el dedo a ver ay ay loco ay loco espectacular a ver le voy a toquetear ojo uy ay esa patadita esa patadita eso falta loco ya me alejaste flojita ay bien ajá ajá cuidado uy bien Luda a ver se pone difícil ¿cuánto vamos? dos dos sí ay loco eso se va a hacer pedazo ahí abajo ujo mira bueno ay loco la tensión al máximo bestia ¿qué hace el chavo? 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 ya nadie se mueva ay loco está temblando chavo me cago en todo loco chavales like ok siguiente juego destapa y atrapa la caca cada uno tiene un tiro de dado cada tiro de dado pues tiene un número si toca tres tienes que dar la palanquita tres veces si toca uno una sola vez tuvimos que sacar esta caquita porque somos tres los que vamos a jugar entonces cuando las cacas salgan volando el que se quede sin caca perdió la ronda entonces empiezo yo no hay lugar para tirar bien el lado así que lo voy a tirar hacia arriba y en mis propias manos tres ok una dos tres te toca Chris yo creía que saliendo en la primera no Chris ay 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 me estoy poniendo cómodo ahorita le empiezas a hacer la acelera a ver esa estrella dale dale está todo en parking chavito está todo en parking ahí va ok tres dale we una dos se está llenando el excusado chaval tres ah no pasó si el camarógrafo camarógrafo dos dos ¿por qué me la da? dale pues dale pues por eso te digo si pierdo no importa bueno dale pues bueno hubo un problema técnico nunca se dieron los mojones para arriba y tuvimos que reiniciarlo ahí va voy yo dos uno dos ok voy tres tres una dos dos uy va Reinaldito uno uno preparados sí alabrío ahí va a poner el mojón ahí va a poner el mojón ¿quién lo agarra? lo agarra rey lo agarra rey madre lo agarra rey y si yo saco uno ahorita cuéntame del c**o bien mira bro hay pero el que tiene el que tiene maíz el que tiene maíz me comió el elote de noche bro ok mira ahora solamente queda rey y yo un solo mojón Antronics gira los dados y nosotros pues solamente nos preparamos para para quechar ahí va uno ok ahí va tres ahí chavo uno ahí chavo tres vamos Dios atrapé la caca let's go sáqueme de aquí no no quiero sáqueme del auto gente ya llegamos a la mansión de Antronics bueno Crick muchísimas gracias por acompañarnos a jugar un momentito a distraernos de esta triste realidad volvemos a el encierro dale Crick suerte y que sobrevivan recuerden montar buenas cosas para distraerse Crick dame el micrófono que no te lo roben ya me voy bueno ya vamos a buscar a mis papás que estaban comprando cositas para la casa entonces se tardaron unas cuantas horas de irse cuenta que ya está por anochecer tenemos un buen rato ya pasaron como cuantas cuatro horas más o menos pasó mucho rato ya me duelen las nalgas y eso que estaba y descómoda igual las nalgas me duelen un montón vamos a buscar los que estamos aquí cerquita algunos centímetros más tarde nos pueden ayudar moviendo esas cosas a la maleta pa sí hola necesitamos que nos ayuden porque no podemos bajar que nos ayuden por eso para que manden todo eso para atrás que compraron todo lo que es dispensadores de favor de maipa gracias nosotros comimos en el mcdonald's nos reconocieron le pidieron autógrafos y luego fuimos con antronics se montó jugamos juegos de mesa aquí pero con el mcflurry se nos cayó el mcflurry aquí adentro pero solo se cayó oreo nada más pensé que me iban a regañar no me regañaron bueno cracks ahora voy a dejar a mis papás en un lugar y tenemos que seguir nosotros a ver dónde vamos a dormir yo digo que en el estacionamiento de mi casa podemos dormir solo que no estoy seguro ¿tú qué opinas bro? yo creo que busquemos un lugar más plantestino no, tiene que ser un lugar seguro tiene que ser adentro de la casa no puede ser en la calle no quiero que se lleven el carro en grúa está activo el compita saludos bro la leyenda gente voy a echar gas porque ya me marcó reservit de combustible y le dimos duro estuvimos dando vueltas por todos lados vamos a ver cuánto cuánto nos cuesta llenar el tanque a ver como cuánto crees que nos salga llenar el tanque mil pesos yo también creo que va a salir mil en serio yo le estoy jodiendo mil o setecientos cincuenta ochocientos novecientos ¿eso es lo que llena llenar un tanque? no está vacío si tú eras super vacío vacío como mil quinientos yo creo mil seiscientos setecientos son como treinta dólares ¿no? no, un poco más hola el tanque lleno de la roja por favor si claro no, muy bien así gracias pero tipo un carro normal no cuesta eso ¿no? es que también es la gasolina premium que vale como tres pesos más y tres pesos más por cada litro es como que verga así se nota ¿sabes? y me iba ochocientos pesos que te dijiste bro casi casi dije sietecientos ochocientos por ahí ¿la tarjeta? si por favor bien gracias hasta luego ya tenemos tanque lleno así que no corre nada no corre es una lentitud Rey dice pero no corre Rey si corre di la verdad no corre nada es un camioncito con que a la velocidad que esté te puedas morir y con eso correr entonces te puedes matar en cualquier carro claro pero eso sí se vea que va rápido loco un choque a veinte kilómetros por hora o diez es fuertísimo bueno estamos afuera de la casa de mis papás ellos no están aquí y no tengo llaves pero me vine para acá porque en mi casa en el garaje estaba oscuro voy a destapar esto que les dije que tiene tiempo que me lo enviaron y yo no sé qué es así que fortnite where are we dropping ¿dónde caemos? si ah viste ojo ¿qué es esto? soy yo en mi primera partida de fortnite loco ¿y me matan ahí o qué? ¿cómo sabés que es tu primera partida? ¿cómo lo sumo? estaba la cámara prendida y todo no me lo ponía esa vaina amigos en fortnite era divertido loco increíble loco lamentable como perdí a ver ojo no tiene gente mira no cabe cracks oh mira estos pines mira para afuera hola crack qué verga ¿qué onda crack? ¿todo bien? sí ¿qué haces? ¿estás dando vueltas por ahí? sí qué bien qué bien crack mi papá tal vez yo no pues me había dicho uno que fuiste tu villajero no 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 hace rato que no voy al parque te mintió dale crack cuídate bro dale crack es que vive al frente y dejó la moto ahí ahí está ahí está papá con razón sabe cuando llego siempre aquí está buena la caja nunca se le acaba la batería le había sido como 5.26 todavía tiene batería gente ya oscureció ya se hizo de noche y nos está matando el hambre y queremos comer pero puras gorduras papitas galletas gomitas ¿qué pasa? que no podemos bajarnos y hay un drive-thru de Oxxo pero está lejísimos y creo que está cerrado cracks llegamos a un 7 con la esperanza de que hubiera alguien que nos dé el favor de bajarse a buscar las cosas y le pagamos que se quede con el cambio no hay nadie vean está vacío loco está vacío ¿qué hacemos? ya sé es raro pero es parte del reto no podemos bajar no podemos bajarnos pues pedimos delivery del mismo 7 y que nos lo lleguen a la casa y ya fue y vamos a acampar ahí en mi casa bueno gente al final pues sí vamos a acampar en nuestra casa afuera en el garaje y vamos a pegarnos bien 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 a la pared de la casa porque hay wifi y con eso podemos instalar la laptop que tenemos ahí y ponernos a jugar wardson o phonet o lo que sea va a matar el tiempo porque no tenemos sueño ok ya llegamos aquí a mi casa ahí estamos al límite ponemos parking freno de mano eléctrico amigas estamos listos para descansar ok voy a pedir las golosinas 10 segundos más tarde ok chamos ya pedimos comida lastimosamente no hay ningún delivery de papitas y así porque hoy justo es día de reyes entonces pedimos unos tacos que están buenos ahora con un chasquido de los dedos va a estar todo aquí el setup gamer bueno la verdad es que no cambió mucho solamente pusimos la laptop aquí y conectamos un control vamos a ver si podemos jugar fortnite pero hay un problema no tenemos enchufe para conectar la laptop y esta laptop se descarga como en 20 minutos y si no la conectas los juegos se ven como a 4 fps pero reinaldo es un experto en fortnite así que voy a ganar una partida por este video ok hay un problema el forney no quiere cargar no quiere cargar el forney pero viene la comida eso si ahí viene ahí viene si viene ahí viene y aquí tenemos el seto armado loco dice que están haciendo para donato si si así es muchas gracias aquí están los taquitos chamito se acercó menos mal loco menos mal bueno cracks ya el fornite cargó está buscando partida ojo en clasificatoria me gusta y saben que ahorita ahorita de la nada una señora se acercó aquí y se asomó así y nos vio y como que se fue pero ahí andaba caminando y como que usando el celular se nos hace raro si probablemente nos metan presos por esta vida no probablemente piensen que estamos haciendo algo raro pero yo creo que no hay ningún problema es mi casa es el garaje de mi casa este carro parece eléctrico no hace ruido lo único que hay es esa lámpara que está ahí y ya o sea porque hace falta iluminación lo que puedo hacer que no debería porque repito es mi casa y es mi garaje y todo es poner el carro viendo hacia allá y que tipo la lámpara apunte hacia allá y no para allá y no les moleste no lo sé de hecho seguramente están hablando por el grupo de la privada lo típico lo típico cosa que no tendría mucho sentido porque es que no estamos haciendo nada malo y yo ni siquiera estoy en ese grupo así que nunca me enteraría pero espero que vengan a llamarme la atención porque voy a pararme duro es decir aquí no estamos haciendo ruido aquí estamos grabando un video adentro de mi carro en mi casa no tienen el derecho este pedazo de tierra me pertenece ok gente acaba de pasar el guardia el que anda monitoreando pues las calles ya ha pasado dos veces en menos de 10 minutos entonces yo creo que aquí si nos va a llamar la atención pero vamos a ver cuando nos preguntan jugando Fortnite en mi casa ajá que hacen estamos aquí en mi carro jugando Fortnite y esa luz pues queremos tener iluminación y esta casa de ustedes siii quiero que diga eso esta casa tuya yes sir mira pasó para allá y la calle de allá es ciega y no se ha regresado claro está ahí ahorita la mamá se escucha estoy cargando la glock se escucha un peine de banana y tipo nos hacen caldo y el Goku se queda en el tren así tieso sin moverse y la vaina se apareció a ver si pasa el guardia por ahí es buena no apunte y no disparó viste era buena maldito John Wick pero viste que al final tipo la apunte y no disparó para el segundo tiro se encasquilló es que era de las las que hacen tipo claro bueno cracks ya Rey jugó me toca a mi jugar es que no tenemos juegos para jugar de dos nos falló no trajimos la switch teníamos dos switch y no las trajimos ninguna la puse a cargar para que no se descargara aquí y no me la traje la dejé cargando si es verdad claro mira tengo el counter aquí bro un counter aquí insano a ver ojo critical strike winter warfare buena promo buena promo y es la motito otra vez me va a cagar en todo no llegaron los policías ah son los polis pues los policías nos cayeron vale ok voy a grabar tipo de chico pues no pues que se baje esta casa es mía no nos vamos a bajar el carro ¿cómo hacemos? no no nos vamos a bajar si nos bajan no es que que vengan a decir lo que quieran vamos a ver ay loco ok chill muchacho chill 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 hola buenas noches si si claro porque están reportando aquí que no hay nadie ni que es un vehículo sospechoso no yo vivo aquí yo soy Donato Muñoz el dueño de esta casa si si me imagino que estaban reportando porque vi a que onda crack todo bien bien loco si vi a la señora que estaba por ahí dije no supongo que va a reportar pero no estamos haciendo ruido ni nada estamos aquí adentro no no si si además el detalle es que si como ellos no sé yo creo que ven muy no tienes manera de nada más de así como de entrar y todo para que vean que eres si claro si aquí tengo la llave de la casa que la dejo abierta la puerta o que para que vean si nada más para que vean que siempre entré ok ¿cómo te llamas Donato? Donato Muñoz ¿cómo hacemos? no le puedo bajar la llave de tu bro que ahora no perdió el reto se le va a caer el tren tenemos una mini bomba si loco 20 millones de pesos que habíamos apostado ¿qué hago? ¿la dejo abierta o qué? lo que pasa es como no me he mudado pero estábamos haciendo un reto de 24 horas encerrados en el carro y acabo de salirme del carro no pasa nada no pasa nada ¿quién fue la señora que se estaba quejando? ¿de esta casa de aquí? no 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 nada no pero pues ahí comprobamos que yo vivo aquí solo que aún no me mudo ok dale 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 si no tranqui no no pasa nada no pasa nada si no pasa nada igualmente supongo que escucharon y vieron lo que tuve que hacer reportaron un vehículo sospechoso que llevaba horas aquí ves que tenemos horas loco estamos haciendo este reto tenemos horas tuve que bajarme y abrir mi casa loco me bajé del carro gente toqué el suelo perdiste bro me debes 20 millones de dólares perdí apostamos pero perdí porque nos obligaron a bajar no le iba a decir eh abre la puerta ahí no le iba a decir eso pero pues pero está bien la señora pues está bien porque tipo no sabía que vivimos aquí claro claro es eso que yo no me he mudado no reportó ruido ni nada reportó carro sospechoso claro porque nadie viene aquí tipo nadie viene y se estaciona todos los días claro sí por eso mismo ok pues no me siento mal porque no lo hice por mí pero cuando toqué el suelo dije wow tenía rato que no tocaba el suelo lo disfruté pero vamos a cumplirlo aunque lo incumplí vamos a dormir aquí y vamos a quedarnos aquí loco pero pues lo perdí pero perdónenme tuve que hacerlo si no lo hacía no iba a comprobar que vivo aquí nos iban a bajar y nos iban a llevar presos entonces menos mal que traía la llave menos mal porque si no digo no tengo llave para abrir la casa me la cortaron ¿ya no estabas feliz? no lo único que me puede hacer feliz es sacar unas skins en Stumble Gui's Creek a ver a ver porque meten cosas todo el tiempo a ver claro ya completé el Stumble Pass yo digo que una partidita mira vamos a jugar una partida porque yo tengo mucha mala suerte en este juego ok vamos a hacer esto si ganas se te perdonan lo que acabas de hacer de pisar el suelo pero si pierdes me debes 20 millones de pesos va si gano me perdonan que toque el suelo va primera partida y única con Tetris Gui la leyenda mira Tetris Gui usen mi código de donato en la tienda de Stumble por favor gracias ay ese pero ti hecho si mira le lanzo los Tetris ok primera ronda clasifique ojo tocó el mapa del Shark 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 aquí en este suelo perder yo solo mira tenemos el tiburón aquí al lado Nahuala al que le lanzo los Tetris literalmente lo duermo mira Tetris lo duermo y se activó a ver te duermo Nahguara no se ha muerto ninguno toma casi lo mato toma toma bruv 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 no se me da transferencia loco no puedo ganar en Stumble estoy harto de perder en Stumble loco ok cracks pusimos una peliculita aquí batalla por el planeta de los simios una película que se ve que es vieja es esta no le podemos dar play porque si le damos play ahorita nos tumban el video entonces pues vamos a ver yo creo que cuando ya acabe la película vamos a dormir porque ya es tarde cracks ya la película se acabó pues está buena loco o sea no me esperaba que era gente disfrazada de monos yo pensé que eran monos de verdad entonces me sorprendió estamos chiles aquí tú sabes y yo creo que ya es hora de ya es hora de dormir Rey se ve que que tiene cara de sueño entonces yo creo que con las ventanas abajo porque no podemos tener el carro prendido ok ahí puse el asiento lo más abajo que pude mira vamos a lanzar esto para allá poner Reinaldo a quitarme la gorra aunque esté despeinado loco aquí duermo de verdad duermo muy bien que nada nada que estoy impresionado o sea a ver yo creo que tenemos para mí tenemos que apagar la luz ¿no? aquí apagamos obvio sí sí o la ponemos más bajita hasta que se descargue y se apague así así y apagamos estas de aquí se ve re oscuro ahí ¿no? sí loco aquí dormimos chile creo que la sabra ni siquiera va a hacer falta porque el carro ya tiene como calor loco sobrado a ver grabame a mí preparame yo se prepara Reiki para dormir ahí está el chamito ok lo que me di cuenta Reiki bueno ya Reiki se va a dormir es que eso de ahí no se apaga gente entonces me preocupa si el carro se queda sin batería ya valió dejaremos esa camarita prendida vamos a intentar dormir gente tengo algo preparado muchachos espérate cuidado con el copy ojo lo que tiene preparado es buena loco ojo ya se va a dormir a mi mi cric más tarde está bien así grabando está loco rendido se descargó se descargó cracks no sé qué horas son estoy usando el cel para grabar y no sé no tengo más cel para ver qué hora es pero creo que es tarde soy yo se ve como que ya va a amanecer no sé qué hora es uy perdón puedo prender el carro para ver qué hora es pues a despertar este loco cracks son las 4 y media a qué hora amanece pues como a las 6 voy a dormirme un rato más porque nos falta un montón todavía no sé cuál cámara está grabando si esta o esta pero espero que estés grabando buenos días 11 y 7 de la mañana es la camarita más dura de la historia esto grabó literalmente 15 horas seguidas qué pasa cracks lo hemos logrado chavalín lo hicimos chavalín we did it we did it son las 11 de la mañana chavalín 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 dormí bien creo que me levanté como dos veces nada más en la madrugada lo hicimos son las 11 vamos estoy despelucado quiero que la gente vea el carro porque siempre estuvimos adentro pero nunca lo mostramos dale un saludo cracks el video se acaba aquí pero quiero que vean el carro de mi papá por afuera véanlo así es el carrito bien bonito siempre estuve con las chanclas del rayo ojo y las de mate y esta es la parte de atrás bueno cracks si llegaron hasta aquí dejen un buen like y suscríbanse y vamos a hacer la parte 2 con mi camioneta y la parte 3 con el deportivo nuevo bye